Yo gritaré por las calles, muy enfermo y enroquecido ya, para molestar a la gente con mi grito sin razón. Acudí a los psicólogos, psiquiatras, curanderos, no pudieron aliviar a mi pobre corazón. Mas a Cristo acudí, al instante me salvó, me dio la salvación, me dio la sanidad. Acudí a los psicólogos, psiquiatras, curanderos, no pudieron aliviar a mi pobre corazón. Mas a Cristo acudí, al instante me salvó, me dio la salvación, me dio la sanidad. Yo gritaré por las calles, muy enfermo y enroquecido ya, molestar a la gente con mi grito sin razón. Y acudí a los psicólogos, a los psiquiatras, curanderos, no pudieron aliviar a mi pobre corazón. Mas a Cristo acudí, al instante me salvó, me dio la salvación, me dio la sanidad. Acudí a los psicólogos, psiquiatras, curanderos, no pudieron aliviar a mi pobre corazón. Mas a Cristo acudí, al instante me salvó, me dio la salvación, me dio la sanidad. Gracias. 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 Gracias.